Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque hoy nos han dado nuevos detalles del Atari Box Lo primero, va a ejecutar Linux y costará entre 250 y 300 dólares La nueva consola hará uso de procesador AMD y saldrá su lanzamiento para 2018 A comienzos de este verano ya sabéis conocimos el retorno de Atari al sector de las consolas Con un nuevo proyecto, el Atari Box, se trata de una consola basada en la tecnología de PC y con lanzamiento para 2008 Tendrá unos precios y componentes competentes La compañía ha desvelado nuevos detalles en Venture Beat sobre este proyecto con financiación colectiva por crowdfunding A través de Indiegogo, de la mano de su creador, el ingeniero Firgal Mac Atari Box tiene prevista lanzar su campaña de financiación este año para ponerse a la venta en primavera del próximo 2018 La consola tendrá un precio de entre 250 y 300 dólares Incluirá procesador AMD, sus entrañas tecnológicas contarán además con una gráfica Radeon Y con Linux como sistema operativo base para ejecutar aplicaciones Según han dicho, la gente está acostumbrada a la flexibilidad de PC Pero muchos televisores conectados son más próximos a las tiendas de contenidos Queremos crear un producto rompedor para la televisión El objetivo de Atari Box es que sea un dispositivo atractivo para jugar Ver contenidos en streaming y realizar actividades multimedia Habrá que esperar a los próximos meses para conocer en profundidad todo lo que tiene que ofrecer este sistema Sobre todo para los amantes del diseño clásico de esta conocida consola que Atari estrenó hace varias décadas Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos, compartid la información Suscribíos con campanita Y seguidnos en el grupo de Telegram que hay aquí en la descripción Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!